Estamos viviendo en estos momentos una situación bastante complicada, que hace que nuestras emociones se alteren e incluso que nuestro estado de ánimo baje, a veces de forma considerable. Todos queremos sentirnos mejor y afrontar estos momentos de la forma más positiva posible. Por eso, en este vídeo vas a ver una serie de plantas que suben el ánimo. Hola, soy Fuen Santa Martínez, formadora y desarrolladora de cosmética natural bajo la marca Plantas con Alma. Todas las plantas de este vídeo son muy comunes y están a nuestra disposición o bien porque crecen en nuestro entorno o bien porque es fácil encontrarlas en herbolarios, por lo que no tenemos ninguna excusa para poder usarlas y mejorar nuestro estado de ánimo. Ahora estamos en esta vida y debemos aprovecharla lo mejor posible. No es beneficioso que nos dejemos caer en la tristeza extrema, sobre todo teniendo a mano las soluciones que nos ofrece la naturaleza. No me enrollo más. Empiezo con las plantas que te recomiendo para subir el estado de ánimo. Al final de este vídeo sabrás cuál es mi favorita. Pon en comentarios cuál es la tuya. La primera planta que ayuda a animarnos es la canela. Tiene un alto poder antiséptico, es estimulante y ligeramente afrodisiaca. Se puede tomar en tisana, en polvo añadida a los alimentos y en aceite esencial. Para hacer la tisana se usan de 8 a 10 gramos de corteza de canela por litro de agua. Al endulzar esta infusión descienden un poco las propiedades de la canela. Si no sabes los tiempos para hacer una tisana con cortezas como la de esta planta te recomiendo que veas este vídeo. Para usar el aceite esencial vía oral diluye dos gotas en agua o cualquier infusión. Puedes tomarlo hasta tres veces al día. Yo uso el aceite esencial de canela también por sus propiedades antirreumáticas. Hago una crema para esos dolores articulares y lumbagos que salen de vez en cuando. Te dejo los enlaces de los aceites esenciales que te recomiendo en la descripción del vídeo. Planta número 2. La ajedrea. Es una planta afrodisiaca que ya los griegos la utilizaban con este fin. Se puede utilizar como condimento en las comidas, sobre todo con verduras y carnes. Es tonificante del sistema nervioso, elimina la fatiga crónica, la debilidad, la hipotensión y la astenia. Se consume en infusión y en aceite esencial. Para hacer la infusión se usa una cucharada de planta por taza de 250 mililitros de agua. Se toma después de cada comida. Y la dosificación adecuada del aceite esencial es de tres gotas después de las comidas. Planta número 3. La naranja. El aceite esencial de naranja tiene efectos afrodisíacos, antidepresivos y sedantes. Ofrece bienestar, relax y calma. Se utiliza en aromaterapia, en quemadores o como perfume diluido en un aceite vegetal como por ejemplo el de almendras que no le cambia el aroma. En este último caso hay que tener en cuenta que el aceite esencial de naranja es fotosensible y no puede usarse sobre la piel si te va a dar el sol inmediatamente, a no ser que se aplique unas horas antes. Se usa también este aceite esencial para elaborar cremas y geles, de manera que su aroma nos aporte bienestar. Yo hago un gel de ducha con naranja y canela, súper estimulante para las duchas de la mañana. Planta número 4. La bergamota. También se utiliza en aceite esencial. Combate la ansiedad, la depresión, la irritabilidad y el estrés. Es por tanto un relajante natural del cuerpo. Existen investigaciones que demuestran que disminuye la fatiga. Se usa mucho en aromaterapia. Este aceite esencial no se aplica vía oral, sino que se utiliza en forma de aroma o esencia. Se recomienda usarlo en quemadores o también aplicado como perfume. En este caso hay que mezclarlo, igual que el aceite esencial de naranja, con un aceite vegetal que no le cambie el aroma, como el de almendras por ejemplo. Este aceite esencial también se añade a nuestras cremas y geles, de manera que su aroma nos aporte bienestar. Me encanta su olor. Existen en el mercado preparados herbales para infusiones, como el air gris, que tiene como uno de sus ingredientes la bergamota. Planta número 5. El jengibre. Se utiliza en muchas recetas de cocina. Es estimulante y está indicado en casos de impotencia. Elimina los bloqueos del organismo y expande la energía del cuerpo. Además de en la comida, se puede tomar en tisana. En este caso es mejor realizar un cocimiento poniendo a hervir durante 10 minutos un trozo pequeño de jengibre bien pelado y cortado en tiras muy pequeñas con 250 mililitros de agua. Pasados 10 minutos se retira del fuego y se deja reposar otros 5 o 10 minutos antes de tomarlo. Esta infusión también sirve para aliviar migrañas. Te aconsejo que con este fin le añadas el zumo de medio limón. 6. De la melisa, los árabes decían que era capaz de estimular todas las funciones vitales. Aleja la depresión, la angustia, migrañas de origen nervioso y crisis nerviosas. 7. Con ella, los carmelitas descalzos desde el siglo XVII elaboran la llamada agua del carmen para poder tratar las llamadas crisis histéricas. 8. Se la considera la reina de las plantas estimulantes porque se dice que devuelve la alegría y las ganas de vivir. 9. Actúa directamente en las emociones y en los estados de ánimo. Calma las preocupaciones y la melancolía. 10. Se toma en infusión usando una cucharada de hojas por taza de 250 centilitros de agua hirviendo. Pueden tomarse de 2 a 4 tazas al día. Y número 7. Termino hablando del hipérico. Se le considera el antidepresivo natural por excelencia. Se puede tomar en infusión, en tintura y en aceite. Es mi favorita. Para hacer la infusión, usa 30 gramos de flores secas por litro de agua. Se pueden tomar hasta 3 tazas al día antes de las comidas. Esta infusión no debe tomarse más de 20 días seguidos. Consulta las ventajas exclusivas por apoyarnos en Patreon. Recuerda que este canal funciona gracias a tu colaboración. Para hacer la tintura, utiliza 20 gramos de flores secas y machacadas en 100 gramos de orujo. Se deja macerar durante 15 días y después se cuela y se guarda en una botella de cristal oscuro. Pueden tomarse 15 gotas 3 veces al día. Al igual que la infusión, no deben tomarse más de 20 días seguidos. Para elaborar el aceite, hay que macerar durante 40 días 100 gramos de flores recién cogidas en un litro de aceite de oliva. Pasado este tiempo, se filtra y se guarda en un frasco de cristal. Hay quien aliña las ensaladas con este aceite. Y esto es todo por hoy. Te agradeceré que colabores con nosotras compartiendo este vídeo y escribiendo en comentarios qué planta es la que más te gusta para animarte y subir el ánimo, aunque no esté entre las que he nombrado. Vuestros comentarios nos ayudan mucho porque Youtube los tiene en cuenta a la hora de dar relevancia al vídeo. El mantenimiento de este canal y que podamos seguir haciendo vídeos depende de vuestra colaboración con estas pequeñas cosas. Gracias por tu like, por tu comentario, por entrar en este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!